Se invade, chavales, se invade Tu irás Ehm... Bueno Me pillare Ang de segundo ¿Los conoces? ¿Te pillado Riffix, Julio? Ay mierda, he pillado Blink Bueno, con el culo no esta mal, ¿no? ¿Qué quieres pillarte, Riffix o...? El Riffix no esta mal, si O es que perdemos el Frenzy O no me pillo Ang No, lo digo es que no se si pillarme Ang o... Creo que esta aquí al lado la medusa ¿No? Me ha parecido escucharlo Fake data Me ha parecido a la izquierda, que mal funciona esto Siempre uso los mismos dioses, porque son los únicos que se pueden jugar ¿Los mismos dioses, cabrón? Bueno, yo creo que el Miguel Ha jugado mas varón En estos... En estos... En estos... En su vida, ya Si es que varón esta roto, tío Yo es que no se jugar mas cosas No, tiene mas misterio Hemos jugado otras cosas Y hemos ganado también con otras cosas El Char no para de pegarme Como un poseso Joder Ok ¿Porque no lo he pulleado? What? Nice Que son los minions Que son los minions La medusa... Esta pokeando mucho, eh Correcto No parece que le tenga miedo al éxito Hay que hacer espiado ahora Pues yo si Si A ver si nos da tiempo rápido Joder, tío A la espi, a la espi Es mas Esta muy low, eh Robiver No se si vamos a poder luchar el rojo De todo Ni puto gass roeiver Antiguo Que no hay miedo aqui Pero no vengas por donde yo voy A one-out Venid al rojo directo A ver si tenemos la wait Esta el check esperando Le esta dando a Julio del rojo Vale, lo han dejado Vaya ¿Y ese Shack? ¿esa ulti? Para asegurar Por na Bueno, Julio nuestro lío Se ha ganado esa en la cara Estaba yendo a meter un poquillo Si ya se ha Si se habéis llevado el rojo Si se habéis llevado el rojo, ¿no? Gracias, T Me lo llevado porque lo ha asegurado Podrías no haberme lo llevado Si el rojo hubiera cuajado Podría haber esperado un poco Me ha pagado Julio Encima dice Muchos games Muchos games Muchos games Después siete horas en conquista Porque me apetece Ufff Tadam 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 Cuidado Cuidado Los huevos 15% De escudo cuando se le aplica un Ahí pesado Aquí robí, pero ve Bueno, espérate porque hule La medusa que lo que es que tiene fatal hijo que, tío Tadam No tengo stun Hay Pues se ha quitado, hermano Yo estaba esperando un bodyblock de algún básico, pero... Yo estaba... Stuniao La raza no estuvo ¿Lo matas? ¿Lo matas? Mata Azucar Mio la fordavich ¡Ay! No tiene ultis, eh Vamos a ir Robbiver Bueno, Robbiver va bien Eso... eso es de agradecer De level Ha pillado las kills Está bien Está bien Ahí hace el rojito Aquí es rojo, rojo, rojo Y voy Ya, pero... Voy es no te hacen la wave, ¿sabes? Te he hecho wave y voy Ya, pero que no haces wave Que nosotros también necesitamos wave, Robbiver, hijo Pero de aquí la pillas igual, amigos, ¿sabes? Pues yo no la he pillado ¿Ah, no? Pues yo sí Porque estaba puleando el rojo para que no lo pillaran ellos Dios, horrible Puta Por favor, algo un poco a la sol Nice ¿Se ha hecho el blue supongo o que? Sí Llegas? No le llega, ¿no? No 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 Vale mucha gente he pedido perdón a mis compañeros con que lo hago y no les pido perdón y encima me quejo de ellos por comerse el paqueteo que alivio contagio contagio que me sirve para un total de cero cosas un knock up, no, dos knock ups y un stun, genial teo un stun que me lo tengo que comer además, que es la puta foto de instagram, tío, joder contagio, está muy bien ya, ya joder, vaya chupada vaya chupada que le pasaba que es por la histeria o algo si, es por la pasiva voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar ostias y otro viver pero viver, cabrón ¿por qué quieres decir el arte? jajaja bicha es que vaya la pena toma loco ¿por qué no he visto que estaba tirando la ulti siquiera? ¿qué mire de este juego es este? bueno, la skin es amarilla vale, puede ser es que vaya mierda el juego si, el juego es una mierda de lo que le digo jajaja no le digo no le digo no le digo no le digo imb guap 3-2-1 a Medusa River, 2-1 a Medusa No me fijo ni que había entrado la Medusa O sea Bueno, era 3-1-2 Hacemos bufos Un algo aquí con mi gente Que no nos hayan quitado el grupo por favor Negativo Están muy bien ellos en la partida de la Medusa La Medusa está muy bien La Medusa está muy bien Creo que no me voy a pillar Me voy a pillar yo el Horrificulio Pídate el... Ya tengo frencillo Creo que no me voy a pillar No sé Pero la Antigree que tenemos supongo Bits, ok Ulti de Chucky Chucky creo que me mata Va la Medusa a tope Aquí La Medusa hay que hacerte una foto River, ten cuidado La ha fallado Están viviendo Bits del Chucky, estoy muerto Joder ¿Por qué lleva Bits Chucky? ¿Qué mierda es esto? No me yuquea tío Chucky, lo que quita la Sol ¿Está bien amigo? Biteado Ah, que tiene a X Joder picha No se lleva No se lleva No se lleva Ay No me da Vamos a perder Ya Y Chucky dos carries El Chucky Me... Vamos, me ha dejado en el suelo Ya El Chucky me deja para play Y digo tío No puedo tirarme agresivo El Chucky ha estado toda la timbra conmigo Ya Pero digo ahí al final Cuando me... Cuando me estaba intentando Lo veo muy difícil Me hace una winger Que tiene un frog bomb también Cabrón Este pavo tío Se ha empagado Me he pillado ya los rific Mejorado Pero vamos Que no hemos tocado la torre Se van a hacer fire Y pum pum Me anulan un ítem Van al fire Sí Andándole Bueno yo Estoy con el autista Este A una de vida tío De que sí ¿Por qué no se rutea? Que se dé Que me queda ahí encallado Te va por detrás Te va por detrás Te va por detrás Miel Tengo plenty de muro El Chucky Tengo el Mierda Este siguiendo Yo estoy llegando Julio Tengo que blinquear Me tengo que ir No me puedo meter ahí Puf La sol Me venía a buscar Que tenía eso cargado todavía Tío Métale a la Mierda Tío Pensaba que no tendría maná Joder Mi loco Yo el Chucky Le quito bastante ya Métale a la Mierda Tengo que irte a la Mierda Tengo que irte a la Mierda Tengo que irte a la Mierda El Chucky Tengo que irte a la Mierda Tengo que irte a la Mierda Tengo que irte a la Mierda Un cuarto de Link Lo pago ¿Vis? Lo pago por aquí ¿Qué es esto? Me atraso sin dash Cuidado el reaper Si si estoy bien Chuck me esta pelando La me gusta te voy a blinkear Me gusta el Chuck Vamos a blink Tengo shell Robb Yo tengo dash, en principio estoy bien Cuidado con el contagio eh reaper Uf No lo entiendo tío el shell Vale Tengo muerto Salva con la polla Vale Ay dios mio No se que va porque vamos No lo habia leido No se que va A mi me esta pelando La medusa Me voy a tener que pillar mas defensa Podemos asegurarse rojo Deberíamos Ya, no lo voy No están todos aquí Ya tiene el heroísmo Robbiver lo tiene detrás Cuidado, guays Hay que mirar que no se hagan eso A otra en medio Das de Medusa eh Uy le he dado sin querer Que nada Nice Es un pifo Cuño Joder, tío No, te puedo girarme Es que no veo la puta ulti cuando la castea, macho Osea, con esa skin Ya tira, los riftes, jule Ah, que pena Paseo eh La sol sigue estando aquí Nice Vale No, es verdad eh La skin de la medusa esa Es peruana Si Pero... Me reincorporo Me reincorporo Si, es que creí que estabas out Depende te veo No me ha dado tiempo a tirar el cell No me ha dado tiempo a tirar el cell Está ya el cell, jule Si, no pago no Uy, me ha pillado el spirit A ver si me ayudan a lo... Yo tengo ya hacha Creo que me ha pillado a Divina en vez del Eterian, no se No se, no se... No se, no se, no se. Va queo Va queo, va queo, va queo, va queo Rojo eh, el rojo va a salir ¿Por qué no? Ups El contagio Cuidado Julio El Robyper está afuera ahí El heroísmo Ya no le tiro un 3 más a nadie Cortadas Cuidado Rojo Hay aquí hay aquí no hay por... Y a Aegis también de Sol eh Yo tengo el check en el Julio Te he tirado Rifle, puedes escapar Te has tirado Beats, Rojo Viver Básico River Está aquí, está aquí Julio, Julio Ha gastado Blink No tiene ni Beats ni Blink, está tirado Shell también Ha gastado todo No tiene Aegis la Sol Que pena tío Que no podamos hacer nada Claro Piper Tiene Blink todavía la Medusa Va Va Le he tirado los Rifle al Chuck para... Ya 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 lo ha salido por esto El River le quita mucho al Chuck Normal Tío me cago en los muertos tío Por mirar el Tauro 2 Fire Está en medio de la Sol Está en medio de la Sol No hay nadie Al menos aparece No, están aquí los Carris No están aquí los Carris Muy bueno Sí No hay menos Eso todo Siento El smg Lo sé Se mata Pou Que pesa Ay se va a salvar, no te creo Podemos pegar algo a esto Eh, puf Cuidado No lo veo No Intentemos a 2-1 a los carries 2-1 ulti a los carries Y los revienda Se van para la jungla derecha Yo creo Medusa derecha al menos Sol no idea Voy a ver El fire no estén ahí No, no, no están Al sol están derecha Tienen medusa todavía Que no le estaba enseñando No 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 No, no les he dado, se han pirado para atrás. Vale, tirabas fuera. Bits. Vale, X. Que locura. Lo del escudo eso no tiene sentido. Vale. Voy a intentar blinkear. Ah, solo se ha echado atrás, si. Cuidado, jule. Se le va a tirar el Robbipper, eh. Lo están buscando el bling. Lo usa por ahí. Medusa aquí, eh, Medusa aquí. Nice. Voy a ayudar a Robbipper, jule. Ven Robbipper. Vale, que buena. Bueno, lo he tirado por si acaso. Va, pues esta es, tiene que ser esta, eh. ¿Tengo todavía los rifik? No, no, no. No fui, me tenia un miedo. De que te diera ese O. No, 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 esta controladísimo. Genial. Bien, bien. No. 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 No.